Y no, no se me pasó comentar el evento de juegos independientes al que daba nombre la marca Xbox de hace un par de días, un evento que tuvo lugar en otra plataforma y bueno, pues que la verdad, la verdad dio mucho para comentar, yo simplemente no dejé ningún comentario por el canal porque en el día de ayer estaba ocupado el vídeo que viste y de hecho estaba pregrabado del día anterior, mucho antes de saber lo que fue ese evento y creo que necesita su mención especial, ¿de acuerdo? Voy a aprovechar este espacio que tengo al inicio de este vídeo y luego vamos con lo que es el tema principal, lo que estáis viendo aquí son los juegos de ese evento que saldrán de día a uno en Game Pass, no necesariamente todos ellos son exclusivos de Xbox, simplemente dicen que de día a uno saldrán en Game Pass, consola, PC y lo que sería X Club, ¿de acuerdo? Bien, todo eso, hay títulos muy interesantes como el Stalker 2, como The Ascent, como Hello Neighbor 2, en este caso también el Elves of Eternity, este a ver si sale alguna vez y bueno, pues el Narita Boy que ese creo que ya acaba de entrar y bueno, pues ahí tenéis unos cuantos títulos que oye, oye, si os gusta el género independiente que al fin y al cabo suele arriesgar más en sus apuestas que lo que son los triples A, pues oye, aquí tenéis una selección de videojuegos que tendréis de Game Pass día a uno, y la verdad lo podéis aprovechar muchísimo, realmente veis esto y parece que se presentaron buenos videojuegos para ser un evento centrado en independientes, pues está muy bien, entonces pensaréis, oye, pues el evento tuvo que estar curioso, interesante, no sé qué, no, todo lo contrario, fue uno de los peores eventos que he visto en mi vida, y no, no se trata de la calidad de los títulos ni nada de eso, como insisto, hay títulos muy bonitos, hay títulos que pintan muy muy bien, ya digo, los que he mencionado y más que no están aquí, como por ejemplo este que estáis viendo, aquí, el simulador de cortacésped, sí, sí, lo digo con ironía, pero yo de verdad estoy cabreado porque ese juego no me lo pongan en Game Pass, yo cuando vi el evento, yo cuando vi el evento y me sacaron el simulador de cortacésped, digo, yo ese juego lo quiero jugar, yo ese juego lo quiero de día uno, y si no lo sacan en Game Pass, pues no sé, tendré que mirar el precio, a ver la fecha de salida, porque digo, hostia, hostia, desde luego que fue toda una sorpresa, no hay Dios que se esperara este videojuego, pero bueno, bromas aparte, insisto, no se trata de los títulos, los títulos pueden estar más o menos curiosos, pueden ser más o menos interesantes, pero el ritmo del evento, yo no he visto un ritmo de evento tan horrible en mi vida, tan horrible no lo he visto en mi vida, y oye, que está bien que lo que son los videojuegos independientes tengan su espacio, pero eso de, te lanzamos durante 5 minutos, un montón de títulos, bueno, 5 minutos, 3 minutos, te ponemos un montón de títulos de golpe, y después nos tiramos media hora hablando entre nosotros, para después otros 5 minutos de juego y media hora hablando entre nosotros, no sé, llámalo podcast, llámalo podcast, pero eso no es un evento de videojuegos, no sé, digo al menos lo que se espera de un evento de videojuegos, no que nos muestren videojuegos, pero en fin, la verdad, un evento como evento espantoso, unos títulos como tal, pues yo creo que bastante interesantes en algunos casos particulares, pero bueno, ya sabéis que a partir de aquí todo es toxicidad, un poquito más todavía. Y hacedme caso cuando os digo que lo de los eventos tiene mucho que ver con este vídeo, tiene mucho que ver con este vídeo, ¿por qué? Porque a Microsoft nunca se le ha dado muy bien presentar lo que son sus videojuegos, nunca se le ha dado muy bien, al menos en los últimos tiempos no lo están demostrando, y espero que en un momento dado sepan hacerlo. Básicamente porque, salvo lo que son eventos externos, lo que son los eventos suyos propios, digamos que les ha costado mucho sacar lo que es ese humillo, vamos a decirlo así, lo que es el humillo, lo que es ese... ¡Oh, hostia! ¿Qué pedazo de videojuego nos van a sacar? Eso es lo que les ha faltado, porque cuando sacan, por ejemplo, Fable, Abowed y todo eso, dice, oye, tiene buena pinta, pero... He visto medio parpadeo de ese videojuego, y no tenemos fecha, y no tenemos gameplay, y no tenemos... es como un casi, es decir, nos estáis mostrando muy buenas cosas, y cuando das dos grandes golpes de efecto han sido en los Game Awards, Hellblade 2, y en lo que es el Perfect Dark. Esos han sido los grandes golpes de efecto, pero, insisto, han sido en eventos externos, y luego, pues en los eventos propios a los que prestan su nombre y tal y cual, no han terminado de dar ese golpetazo encima de la mesa que piden muchos, y de hecho, los grandes golpes encima de la mesa de Microsoft han sido en base a anuncios que no tenían nada que ver con eventos, es decir, cuando anuncian lo de Beceta, cuando anuncian lo de más allá, pues esos han sido anuncios como tal. Digamos que le falta, le falta en ese aspecto, y eso luego repercute mucho en lo que es la fama de los videojuegos creados por Microsoft. ¿Cuántas veces habéis visto la típica lista troll? La típica lista troll de... ¡Oh, Microsoft solo tiene juegos de 60, 70! Tienen numeritos amarillos en lo que es Metacritic. ¡Uy, Metacritic! Esa vieja confiable, ¿verdad? Esa vieja confiable en la que tienes que reafirmar tus gustos, tus opiniones. ¿Por qué? Porque no estás seguro de tus opiniones. Necesitas que te pongan un numerito para decir, oye, mira, este número es más grande que el otro. Entonces, yo tengo razón porque estoy apoyando al número más grande. Es así de patético, os lo digo en serio. A los usuarios de Xbox eso realmente no nos afecta. ¿Por qué? Porque, bueno, a los usuarios de Xbox Game Pass concretamente no nos afecta porque podemos jugar a esos videojuegos sin que nadie tenga que venirnos a decir si es mejor o peor. Lo vamos a jugar. A mí nadie me tuvo que venir a decir lo bueno que era el de Medium. Nunca nadie me tuvo que venir a decir lo bueno que era el de Medium para yo saberlo. ¿Por qué? Porque yo lo jugué. Porque yo lo jugué. Porque me lo pusieron ahí en bandeja. Toma, juégalo. Saca tus propias conclusiones. Pásatelo. Y a buen gusto me lo pasé. A mí me da exactamente igual el tema de las notas. Me ha dado igual siempre, tanto en el caso de Xbox como en el caso de PlayStation. Porque sí, en PlayStation ha habido muchas injusticias, a mi modo de ver, en lo que son las notas de Metacritic. Ha habido mucha injusticia. ¿Por qué? Precisamente porque eran videojuegos que no tenían ese humillo. Que no tenían esa parafernalia. Lo que he comentado de los eventos, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Realmente los juegos de Xbox son tan malos. Son todos numeritos amarillos. Tienen siempre notas muy bajas y los de PlayStation son la nota más alta del mundo. Sí, ¿verdad? Pues aquí tenéis la media del año 2020. Esto es oficial, ¿eh? Esto lo ha sacado la propia Metacritic. Lo ha sacado y muy poquitos medios de información se están haciendo eco de esto. ¿Por qué? Porque son unos datos un poquito delicados. Son unos datos que duelen un poquito. Son unos datos que duelen un poquito. ¿Por qué? Porque si te pones a analizarlos dices ¡Ay! Otro argumento que se ha caído. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que dicen estos datos. Dice lo siguiente. El primero de todo es Sega. El primero de todo es Sega. No me extraña para nada. Sacan muchísimos videojuegos al año. Oh, a mí me habían dicho hace poco que daba igual si Microsoft tenía tratos con Sega y tal y cual. Porque Sega solo es Sonic y dos cosas más. La ignorancia pura y dura. Pero bueno, ahí tenéis a Sega con una media de 81,6. Vale, esa es la media. ¿De acuerdo? Luego tenemos a Annapurna Interactive. Esto se lo están currando mucho con un 81,9%. Aunque veáis que la media es superior, realmente las posiciones van más con el total de puntos que hay al final de la tabla. ¿De acuerdo? Digo por si os extraña. Es decir, tendría mejor media incluso lo que es Annapurna. ¿Vale? Luego estamos con Capcom con un 80,3%. ¿De acuerdo? Luego tenemos a Sony con un 79,8%. Bien. Luego tenemos a Activision Blizzard con un 79,9%. Es decir, Activision Blizzard tendría, en teoría, en esto de lo que son las medias, tendría que estar en el cuarto puesto y Sony en el quinto puesto. Lo dicho, si nos centráramos en la media. Pero estos hacen una valoración final que son los puntos que hay al final del todo. Simplemente estoy mirando las medias. Es lo que tanto se fijan los haters. Pues eso. Y por último, bueno, en este caso por último, luego hay más, pero tenemos a Microsoft con un 78,6%. Es decir, 1,2 puntos nada más menos que Sony. Y aquí se cuentan producciones que salen de esas marcas. Es decir, que tienen el apoyo o bien son producciones directas de esas marcas. Es decir, no cuenta, por ejemplo, que os digo yo, Resident Evil. Resident Evil no cuenta porque eso estaría asociado a lo que es Cascón. O el Yakuza, el Laika, el Dragon. No cuenta porque eso está asociado a lo que es Sega. No contaría, por ejemplo, que os digo yo, Final Fantasy VII Remake. Porque eso está asociado a lo que es Square Enix. ¿Vale? Que, por cierto, no aparece en esta lista. Para mi sorpresa. Ahí ha hecho su buen trabajo Vengadores. Está muy bien. Creo que es por eso. Pero bueno, continúa luego otros cuantos como Nomo Robots, Nintendo. Fijaros, Nintendo, que queda para el puesto número 9 con 75,4%. Fijaros cómo son las cosas, ¿no? O sea, que el año pasado, vamos a dar un dato. Y yo creo que esto podemos considerar entre muchos que es tal cual. Puede que haya sido el mejor año de exclusividades de PlayStation. Podemos estar de acuerdo una buena cantidad de personas, ¿no? Porque hemos tenido Ghost of Tsushima. Hemos tenido Demon's Souls. Hemos tenido Spider-Man Mine Morales. Hemos tenido The Last of Us 2. Hemos tenido, yo que sé, aunque en otro nivel el Dreams. Vale. Pero hemos tenido videojuegos, es decir, una cantidad de exclusivos, digamos, más curiosa que otros años, ¿no? A lo mejor alguno dice que prefiere el 2018 por el God of War, el Spider-Man. Vale. Es decir, cada uno lo suyo. Pero digamos que el 2020 no ha sido un año necesitado de videojuegos. No ha sido un año flojete, como yo que sé, podía haber sido el año 2019 que tuvo el Days Gone y el Death Stranding. Vale. Pero, es decir, que ha sido un buen año el 2020. Pues siendo un gran, gran año en cuanto a videojuegos exclusivos, lo voy a poner así, gran, gran año. La diferencia no es tan alta. ¿Sabéis qué es lo que está pasando? Bueno, puede ser que sea que Microsoft no tiene juegos tan malos, ¿verdad? Puede que sea que produce muy buenos videojuegos. Aunque algunos, insisto, siempre lo inflaban ahora. Y luego, como los otros tienen mucha parafernalia, pues pasa lo que pasa. ¿O queréis que os resuma esto? ¿Queréis que os resuma esto? Mirad. Hay una imagen de Microsoft que nunca os quieren enseñar. Y esto ya no es de este año, esto es de años anteriores. ¿Qué es esta? Esta imagen nunca os la van a enseñar. Nunca os van a decir que Microsoft tiene juegos muy bien valorados. Incluso en Metacritic. Incluso en vuestra querida Metacritic. Nunca os lo van a decir. Nunca. No les interesa. Porque huyen. Huyen completamente. No quieren tener la más mínima tentación de acercarse a algo de Microsoft. No lo quieren bajo ninguna circunstancia. ¿Para qué hablarte de la saga Gears? De los Forza. ¿Para qué hablarte de todos esos videojuegos? ¿No? ¿Para qué hablarte? Por supuesto. Microsoft Store es solo Halo. Por supuesto. Pues nada. Esta imagen, lo he dicho. Es una imagen que nunca os van a enseñar. Pero ¿sabéis qué imagen jamás, en el jamás de los jamases, os van a enseñar? Esta. Esta imagen, la verdad que es un tanto triste. Hay que decirlo. Es un tanto triste. No por el hecho de que sean bajas notas y todo eso. Es decir, las notas, las notas, las podéis pasar por ahí. En otras imágenes, por ejemplo, lo que he comentado muchas veces, el Medieval, a mí es un juego que me gustó muchísimo. A mí es un juego que me gustó muchísimo. Del año, de lo que son exclusivos de Sony o con el apoyo de Sony del año 2019, es el que más me gustó. Por encima de Days Gone, por encima del Death Stranding. A mí es el que más me gustó. ¿Me van a decir esto a mí? ¿Que ese juego es mejor? ¿Es decir que es peor que el Days Gone y todo eso? No, lo siento. A mí me da igual lo que me diga Metacritic. Me da igual lo que me diga el columnista de turno. Me da exactamente igual. Pero esto es otra realidad. Esto es lo que hace que Sony, por muchos años, lo que son sus notas medias, bajen un montonazo. Tienen mucha morralla detrás. Y si jugamos a eso con Microsoft, si jugamos a sacar los numeritos amarillos con Microsoft, pues aquí tenéis una buena dosis de numeritos amarillos y rojos. Aquí tenéis una buena dosis de ambos, por si os gusta más un color que otro. Y entre otros, a ver, que estos no son videojuegos del montonazo, tal y cual. Es que te has buscado los juegos, los only on PlayStation, pero más raros que hay por ahí. No, no. Aparte, es decir, no solamente está el NAC, por ejemplo, sino que está un tal Killzone. ¿Qué ha pasado con esa franquicia? ¿Qué le han hecho? Me encantaban los Killzone, te lo juro. Y seguramente que estén muy bien. Yo es que todavía no le he podido echar una cantidad de horas suficiente como para poder valorarlo. Pero está ahí el Killzone, con numerito amarillo. Está ahí el Drive Club, con numerito amarillo. Están ahí otros videojuegos como el Days Gone, con numerito amarillo. Está ahí, por ejemplo, el Infamous Fifth Light, con numerito amarillo. En fin, digamos que hay una cantidad de videojuegos bastante curiosa a la que se uniría, por supuesto, insisto, el Medieval, que creo que tenía un 69 de media. Pues bien, ¿esta lista por qué no la enseña la gente? Ah, claro, lo dicho, lo que interesa siempre es lo mismo de Microsoft. Como ciertos videojuegos ni los conocemos ni nos interesa conocerlos, pues les vamos a decir que todos son muy malos. Pero luego eso sí, luego eso sí. Luego, en la lista de los buscados, cuando tú haces una búsqueda, como yo, por ejemplo, el otro día, que estaba buscando la fecha de lanzamiento del Forza Horizon 4 para un comentario que tenía que hacer por Twitter. Estaba buscando la fecha de lanzamiento y la primera sugerencia que me sale es Forza Horizon 4, Playstation 4. Esa es la primera sugerencia que me sale. No me sale ni Xbox ni nada. La primera que me sale es Forza Horizon 4, Playstation 4. Eso siempre pasa. Eso siempre pasa. Y con muchos más videojuegos de Microsoft acabará pasando. Y más ahora que han comprado veces de... Os lo digo ya. Y bueno, lo que pasó con el Hellblade 2. El Hellblade 2, tres cuartas, parte de lo mismo. Ponías Hellblade 2 y la primera sugerencia PS4 y la segunda sugerencia PS5. Eso es lo que te salía al buscar Hellblade 2. Y bueno, pues ahí tenemos la imagen de la hipocresía. La imagen de la hipocresía más pura y dura. Y yo siempre digo lo mismo con lo que es Metacritic y todo este tipo de portales. Pasaroslo por el forro. Os lo digo así. Pasaroslo por el forro. Tomad como orientación unas cosas muy particulares. Vedlo como curiosidad. Pero por favor, lo primero de todo, jugad a estos videojuegos. A esto, a lo de Microsoft y a lo de Nintendo. Porque volviendo a la lista, ahí está lo sorprendente. Que Microsoft, tan mala que es, tan horrible que es. Pues ahí tenemos que está por encima de Nintendo. En lo que son valoraciones medias en Metacritic. ¿No os gusta tanto Metacritic? Pues nada, ahí lo tenéis. Ahí tenéis una bonita dosis de Metacritic. Aquí lo que también se nota mucho es eso. Precisamente que lo que se valora mucho es esa parafernalia. Lo que he comentado de los eventos. Eso de venderte un videojuego como esto es lo que más, no sé qué, no sé cuánto. Al final, siempre pasa lo mismo. Se tiende a sobrevalorar muchísimo a esos videojuegos. Se tiende a sobrevalorarlos muchísimo. A decir, no, no, es que esos videojuegos como exclusivos es mejor. Eso es así. En la mente de mucha gente, en el momento en el que te anuncian un videojuego, sube más de nota. O baja más de nota dependiendo de si es exclusivo. Y eso, ya os lo digo yo, es así. Es así. Una exclusividad siempre se le da un valor añadido por alguna razón que desconozco. No lo entiendo. No sé cómo el hecho de ser una exclusividad te hace mejor videojuego. Nunca lo entenderé. Jamás lo entenderé. Y bueno, pues tenemos muchísimos casos. Y yo he comentado siempre el ejemplo de Tomb Raider. Si Tomb Raider fuera una exclusividad de PlayStation o no de Xbox, os digo yo, la valoración de esos videojuegos ya estaríamos por las nubes con los mejores juegos de aventura de todos los tiempos. Pero no, en cambio, la segunda Uncharted, que a mí personalmente me encanta. Yo, por ejemplo, el primer Tomb Raider, bueno, el de 2013, lo considero un mejor videojuego en todos los ámbitos que el primer Uncharted. Y claro, se le da como ese valor añadido del público al primer Uncharted. ¿Por qué? Porque es el que ha tenido publicidad. Es el que se le ha dado bombo. Tomb Raider es como un juego muy añejo. Viene de muy atrás. Otro Tomb Raider, no sé qué. Siempre pasa lo mismo. Pero bueno, aquí tenéis la realidad. Mira, aquí tenéis otro golpe de realidad. Esta imagen, lo he dicho, mostrarla también de vez en cuando vosotros que se supone que estáis en contra de la guerra de consolas y en contra de la toxicidad, pero luego os pasáis al día diciendo ¡Oh, las notas amarillas de Xbox! Pues nada, aquí tenéis, lo he dicho, una buena dosis de notas amarillas si os interesa. A mí, insisto, como tal, me da igual todas estas notas amarillas de los juegos de PlayStation. Aquí hay muchísimos videojuegos que yo invito a que los juguéis. Como siempre, eso sí, os voy a pedir que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema y yo os voy a invitar también, como siempre, a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.